Hola amigos, bienvenidos a una emocionante meditación y el título para hoy es El amor de las tórtolas y el versículo de memoria lo encontramos en Salmos 36, 7 y dice así, que maravilloso es tu amor, oh Dios, bajo tus alas los hombres buscan protección hay un animal que es muy famoso porque sabe demostrar amor a su pareja y a sus hijos, es la tórtola si vas a una tienda de regalos verás que hay muchas tarjetas de amor que llevan un corazón y el dibujo de dos tórtolas abrazadas, como ellas no pueden hablar y decir te amo como tú lo haces utilizan su pico para demostrar amor, ¿sabes cómo lo hacen? mira el video que te vamos a poner con su pico las tórtolas acarician el rostro de su pareja, le dan besitos y también juegan con sus cabezas para acariciarse que bonito se ve ¿verdad? ahora trata de hacer tú como las tórtolas ¿conoces la palabra amor? puedes deletrearla A-M-O-R que bien, el amor es cuando cuidas a alguien, cuando haces cosas para hacer feliz a la persona que amas vamos a jugar para que conozcas mejor que es el amor, ve a donde tus padres, dales un beso y un abrazo muy bien, ahora con la ayuda de mamá, prepara el desayuno para tu hermanito o para un amigo que alegría es mostrar amor ¿verdad? la biblia dice que Dios es amor, por eso cuida de ti cada día y hace todo lo que puede para que seas feliz, él da su amor y quiere que tú lo compartas con los demás así que acompáñame en esta oración, gracias querido Dios por el amor que me das y ayúdame a dar amor a otros el desayuno para ti ¡solo!